De Central 2, zona delanteri. Después vamos a compartir la nota con Marto Grano. Nos vamos ya directamente a Larazá. Ahora, Edgardo, porque vamos a saludar a Raúl Nobile y a Santiago Casali. ¿Por qué se vienen, de alguna manera, los festejos del club Njulzolboi de Larazá? Los hombres ya vestidos de negro y rojo. De negro y rojo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. ¿Por qué Njulzolboi de Larazá? Según cuentan los de mayor antigüedad, como que en la zona ya había otros clubes, Boca, River, Huracán. Y dijeron, bueno, vamos a ponerle un nombre que no hay ninguno acá en la zona y se inclinaron por el Njulzolboi. ¿No tiene otra connotación? No, creo que no. Según lo que nos contaron, digamos, es eso, la razón por la cual tiene ese nombre. Y está en el mismo pueblo. ¿Ahí nació o nació en algún otro lugar? Nació al este del pueblo, en la estancia de los ingleses, que era un campo que había comprado la familia de José Manatini. Iniciaron ahí la cancha, después se pasó al pueblo, a la zona urbana, hasta el año 79, un 8 de diciembre, que vino un tornado y destruyó todo lo que estaba hecho. ¿Vos me mandaste algunas fotografías? Hay unas imágenes que la gente envió. Después, Egi, tenemos imágenes del Club Njulzolboi de la Arasá y tenemos de la más variada, tenemos de los festejos hasta un tornado. Un tornado, había dos salones grandes parabólicos con un alero que tenía dos canchas bochas y, bueno, quedó a un metro y algo de altura. Inclusive, gente debajo del tinglado quedó, porque había un tractor con un acoplado y se resguardaron ahí. Y, bueno, surgieron inconvenientes con el tema de eso. Ahí está, mirá. Eso. ¿Esto en qué año fue? En el año 79, un 8 de diciembre, un día terrible de calor y a la noche se desató la tormenta. Mirá vos. Esa es más en la actual. ¿Esto es ya más actual? Esa es la actual. ¿Y este es el salón? Eso es el salón de eventos que tenemos. A ver, paga, lindo salón, ¿eh? Capacidad para 800 personas. Esa imagen es del encuentro Manuel Esbinde, que es tradicional también en el Club. Ahí estábamos techando el parrillero. Bueno, ¿y cumple cuántos años el Club? 75 años. 9 de febrero de 1947 se fundó el Club. Lo estamos festejando unos días antes. Pero el 9 de febrero es el 75 años. Bien, ahí estamos viendo algunas de las obras que se hicieron, sanitarios, cinglados. No, la verdad que es otra imagen del tornado. ¿Así quedó en ese momento? Así quedó. Bueno, después los equipos. ¿Qué tienen? ¿Fútbol? ¿Alguna otra actividad? Fútbol, varones, digamos, mayores, inferiores y juvenil. Y mujeres. Femenino. Patín, patín artístico. Hay un grupo interesante de chicos. Fútbol 5 también. Fútbol 5. Tradicional Fútbol 5. Hoy estamos jugando a la final. Uy, mirá esa foto. Esa es. Tiene historia. Tiene historia, claro. Bueno, estuvo muchos años el fútbol, en la liga de la liga de la liga de la liga. Ah, estuvo en la liga de la liga. Sí, muchos años estuvo. No sé si salió campeón alguna vez, no. No, no, pero estuvo muchos años. Ah, muy lindo, sanitario vas a tener. Eso es el pabellón de baño mujeres. Mirá vos. Bien. Bueno, y están... Ah, y boxeo hicieron? Sí. Eso es en una... Una sola vez, sí, ¿no? Dos, dos veces. Dos veces, sí. Bueno, ¿y qué están preparando? Bueno, la idea es que este sábado estaríamos comenzando tipo 9 de la noche con un pequeño acto, donde ese escenario que veíamos recién en las imágenes, le vamos a poner nombre, nombre de los fundadores, en homenaje a esos 11 jóvenes que aquella vez se animaron a dar el puntapié inicial. Ahí está el programa de lo que va a pasar el sábado. Sí, ese es el programa. Sí, bien. Bodas de diamantes, son 75 años. Bodas de diamantes. Bien. También le vamos a poner el nombre del campo de deporte, el nombre de un fundador que tuvo 30 años de presidente y después fue nombrado presidente honorario y hace un tiempo se fue, se nos fue. ¿Quién es? Mario Press. Va a llevar el campo de deporte, el nombre. Después, algunas palabras y descubrimiento de placas conmemorativas. O sea, primero un acto protocolar. Protocolar. No muy largo porque no queremos cansar. Y va a un grupo de danza también, Raúl. Y va a empezar la noche con un baile de danza del grupo de la Asada, una profesora Aldana Cocina, una chica joven. Que tiene el grupo. ¿Y qué tiene preparado? Digo, asado. Seguro. Sí, asado. Bueno, es mamona deshuesada, tradicional ahí de Cluño y Sorboi. Mamona deshuesada. A la estaca. A la estaca, exactamente. ¿Y después? No, bueno, cantina y bueno, choripanes también va a haber. Se quieren comprar chorizo, sino choripanes. Bien. Es el menú que tenemos. Y bueno, para lo que es mesa dulce tenemos pasteles. La mujer de la Arasada está haciendo pasteles. Así que va a haber. ¿Y para bailar? Bueno, para bailar tenemos, bueno, varios. Del ritmo que quiera, ¿viste? Tenemos lo que es chamamé y cumbia. Así que se va a hacer una pista grande porque la idea es divertirse. Para bailar va a haber. Sí, va a haber. La idea es día de festejo, ¿no? ¿Quiénes van a estar, por ejemplo? Mirá, ahí. Ah, bien. Bueno, va a empezar Kevin y su acordeón, que es un grupo de chamamé, un chico de la Sarita. Grupo Texas, de Villana. Después está el grupo Itatí, grupo de chamamé. Grupo Itatí es de Corrientes y con él supo tocar Manuel Esvinde, que es oriundo de la Arasada. Fue Alú, de Vera, ¿no? Alú de Vera. Van a estar en los Bambán y, bueno, va a estar finalizando con grupo contacto. Ah, grupo contacto. Muy bien. Sí, sí. Ahí vemos, entradas anticipadas, 600 pesos. En puerta, 800. La conservadora paga 800 pesos. Y ahí dice, asado por kilo. Con pan. Con pan, 1900. 1900. Bien. Deshuesada. Mambona deshuesada, exactamente. El único hueso que tiene es la costilla. Lo otro es todo pulpa, todo carne, digamos, muy poco desperdicio. Así que para una familia de tres, cuatro integrantes, alcanza. Hay muchos, ¿cómo sería el gentilicio de los de la Arasada? Araseños. Araseños. Los araseños. Digo, hay muchos araseños que seguramente estarán en la región que al ver esto van a seguir seguramente. Digo, porque es ocasión para juntarse. No, sí. Creemos que va a ser una noche de reencuentro, de festejo y, bueno, es cierto lo que decís. Por toda la zona tenemos parientes desparramados y también chicos que jugaron en el tiempo de la época de la liga y, bueno, y antiguamente los torneos rurales, seguramente estamos, como es, confiados, digamos, que va a haber muy buena concurrencia de gente. Para el asado hay que llevarse la mesita, digo, cada uno se encarga. Sí, exactamente. ¿Es con reserva eso? Porque siempre preguntan esto. Es anticipado. Bueno, después vamos a poner un remanente, pero no mucho más porque... Digo, no se confíen, si saben que van a ir, encárguenlo. Sí, exactamente. Digo, ahí tenemos un abanico de lugares de venta. En Reconquista, Bicicletaría Salame, que me pongo en Aveger 858, acá en Avellaneda, Pontichel y hermano, para la gente de acá de la zona. Después tenemos en San Manuel, en Nazarita, en Garabato. Pero lo ideal es comprar la tarjeta anticipada, porque después el remanente que ponemos no va a ser mucho. Claro. Y, bueno, no nos enojemos si no tenemos asado, digamos. Claro. Entonces, mejor reservar. Sí, sí. Un teléfono, por ejemplo. Te puedo dar el mío para consulta, 66 78 33. 66 78 33. Sí, sí. Sí, damos uno. Bueno, este festival se va a hacer en la cancha de fuga, es al aire libre, así que hay espacio, la idea que lleven silleta y su mesita y pasaron una noche en familia. Una noche buena. Ajá, va a haber una pista de baile también para el que quiere bailar. Buen estacionamiento, eso está... Los estacionamientos hay, siempre y cuando no nos joda el tiempo, porque hay algunos pronósticos que están dando lluvia, vamos a tener dos accesos. Por lo que la gente de Reconquista, Avellaneda, la zona de La Cuña, el acceso norte del club y los que vengan del sur, de Malabrigo, Vera, por el acceso sur, dos ingresos. Y estacionamiento sí es cómodo y creemos que no va a haber mucho embotellamiento de... Sí, hay lugar, hay lugar para estacionamiento, sí. Un poco... Es grande el predio del Teiclú también, así que... Claro, ahí estamos viendo. Parte de la historia del club New South Wales de la Raza, entonces, los 75 años, boda de diamante. Ahí estamos viendo un tapial también, ¿es un tapial que...? Un tapial que nos tumbó la tormenta, una tormenta, y bueno, está reconstruido ahora, en este momento. Bueno. Este es el tapial. Sí, actualmente el club New South Wales juega en la Liga Sureña. Claro. De fútbol, sí. Se está jugando en la Liga Sureña, así que... Y obviamente que cada institución deportiva siempre tiene muchos gastos. No, seguro. Y además venimos golpeados desde un año y medio más. De no poder hacer absolutamente nada. No puede hacer nada, esto, digamos... Es este sábado, ¿eh? Digo, no piensen que falta mucho, es este sábado. Este sábado en el club New South Wales va a ir a la sala. Bueno. Chicos, gracias por venir en este ratito. Ojalá les vaya muy bien. Sí, sí. Gracias a vos. Mamona deshuesada ya me está dando hambre hasta ahora. Está. ¿Eh? Estás a tiempo de... Estoy a tiempo. A tiempo. Muchas gracias a vos. Gracias a vos, Guito. Gracias a vos. Hacemos la última pausa y venimos enseguida. Ya, dale.